No, Juan, primero Fernando y Mauri, que es el nuestro. Grábales las caras, las caras. Grábales las caras, las caras. Las caras, Juan, las caras, las caras. Sí, bien, qué bonita. No, Juan, primero Fernando y Mauri, que es el nuestro. Grábales las caras, las caras. Grábales las caras, las caras. Las caras, Juan, las caras, las caras. Sí, bien, qué bonita. No, Juan, primero Fernando y Mauri.